Una pequeña padece de una rara condición congénita, la cual llena todo su cuerpo de vellos y es discriminada. Sin embargo, luchará contra todo para demostrar que puede lograr sus metas. Hola, soy Silver y ahora te cuento la leona. Todo comienza en 1912, cuando Ruth Johansson tiene un parto prematuro y muere tras dar a luz a una pequeña con una peculiaridad. Todo su cuerpo está cubierto de vellos. Gustav es esposo de Ruth y jefe de estación. Él rechaza a la bebé diciendo que no es una niña, sino un lince. Mientras Gustav se toma su tiempo para asimilar la situación, los Pygerson cuidan de la niña. El día de su bautizo la nombran Eva y luego asisten al funeral de Ruth. Para ese momento ya han comenzado los rumores sobre la extrañeza de Eva. Por otro lado, la señora Pygerson se está encariñando con Eva, pero debido a su edad no es recomendable que la cuide. Por ello contratan a la nodriza Hannah para hacerse cargo de ella. Un día por error de Hannah, alguien ve a Eva y los rumores llegan a oídos de un periodista, quien no tarda en redactar una nota periodística sobre ello. Al día siguiente, toda la gente murmura cuando ve pasar a Gustav y enojado advierte a Hannah que no quiere que vean a su hija. Poco tiempo después, Hannah sugiere sacar a Eva para tomar el sol, a lo que Gustav accede luego de pensarlo y le da una ruta para no encontrarse con nadie. Además, llega el Dr. Strong, un representante del comité de salud, quien va a supervisar el caso de Eva. Él explica que su condición se debe a que los vellos debieron caer durante su etapa fetal, pero no lo hicieron. También advierte que no deben afeitar el vello, pues crecería como una barba. Además, debe tener en cuenta que los pelos nunca desaparecerán, lo que deja preocupado a Gustav. Los años pasaban y ya es 1919. Eva mira a unos niños por la ventana, mientras tiene una foto de su madre, pensando que no se parece a ella ni a nada. Luego Gustav le encierra, porque acercarse a la ventana está prohibido para ella. También vemos que Eva tiene una afición por las matemáticas. En época de Navidad, Hannah le cuenta a Eva sobre la fiesta del árbol de Navidad, mientras adornan el árbol, hasta que Gustav la detiene, porque no quiere que le meta ideas en la cabeza. Más tarde, le pregunta a su padre si su madre pensaba en ella, mientras hacía adornos de Navidad. Y Gustav lo niega, por lo que la niña se entristece. A menudo Eva sueña que su madre la ama, y Gustav no ha dejado de visitar la tumba de Ruth. La noche de Navidad, ellos cenan juntos, mientras que Hannah se ha ido por unos días a visitar a su familia. En eso, Eva le pide ir a la fiesta del árbol de Navidad, y Gustav se niega, porque sabe cómo puede reaccionar la gente. Sin embargo, cambia de opinión, y le regala unas botas, mientras que Hannah le hace ropa para asistir a la fiesta. Por su parte, Eva está muy feliz, porque está ilusionada. Ese día, la gente los mira raro, y los chamacos la señalan. Luego, durante un espectáculo de magia, el mago la humilla, y Eva le responde tirándole un huevo, que en realidad era una piedra. Debido a lo que pasó, no tardan en marcharse. Después de eso, Eva se la pasa desanimada, hasta que se desquita, botando las cosas, y Gustav la encierra, por su mal comportamiento. Ella suele ver a su padre dibujando, así que le pide que la dibuje, pero él responde que en otro momento será, por lo que Eva se desanima. Un día, hace amistad con el compañero de trabajo de su padre, quien es apodado Chispas. Él enseña a usar el telégrafo y el código morse a escondidas de Gustav, pero el viejo llega a enterarse, cuando Eva dice que quiere ser operadora de telégrafos. Gustav le prohíbe a Hannah llevarla con Chispas, pues no quiere exponerla. Ella se va porque no está de acuerdo, y está frustrada por su sobreprotección. Días después, Eva le pregunta por el regreso de Hannah. Él responde que no sabe nada, y se cansa de sus preguntas. Durante la noche, Eva se afeita para ir en busca de Hannah, pero Gustav la descubre y la detiene. Dándose cuenta de su falta, Gustav le pide a Hannah que regrese y cumplirá todas sus condiciones. De regreso, vemos que Eva tiene su propio telégrafo, por el que puede comunicarse con Chispas. En un mensaje, le pregunta si es legal que su padre y el doctor no la dejen ir a la escuela. En ese momento, Gustav lo ve y lo rompe. Hannah logra convencerlos de dejar que Eva vaya a la escuela. El primer día, todos los niños la miran, y a la salida de clases, los mocosos le hacen bullying. Durante el almuerzo, Gustav le pregunta cómo le fue. Eva miente diciendo que estuvo bien, y ellos se lo creen. Varios años después, en 1926, vemos que los estudiantes siguen molestando a Eva, cortándole el pelo, y ni Gustav ni Hannah se han enterado de eso. Después, Eva y su padre viajan para asistir a una conferencia de dermatología, por petición del Dr. Strong. Al llegar, Eva está maravillada con ese nuevo lugar, y se quedará a cargo de ellos por dos noches para evaluar su caso, y quizás encuentren una cura para su condición. Por la noche, conoce a André, otro invitado con problemas dermatológicos, quien le invita a charlar. Mientras beben, trata de convencerla de unirse a la compañía ambulante de personas peculiares en la que trabaja, en donde él es conocido como el Hombre Lagarto. Eva regresa a su cuarto sintiéndose mal. Allí, el Dr. Strong entra y la toca pervertidamente, mientras que ella trata de ignorar lo que pasa. Pero qué doctor para más cerdo. Eres un enfermo, amigo. Al día siguiente, en la conferencia, está siendo expuesta, y todos la rodean para examinarla hasta que se desmaya. Gustav llega después de conocer la situación, y Eva le dice que está cansada. Al verla en ese estado, decide irse, y en el auto le pregunta qué pasó. Pero ella no le dice nada. Al llegar a casa, Eva está enojada por todo lo que tuvo que pasar. Entretanto, Gustav está teniendo problemas, porque los registros de dinero de la estación no cuadran. Por lo que decide llegar a un acuerdo con chispas, para que se eche la culpa, y así solucionar sus problemas, pidiéndole que lo haga por la amistad que tiene con Eva, y que ella no puede quedarse en otro lugar que allí. Él se resiste, diciendo que Eva ya no quiere ser operadora de telégrafos, sino matemática, y que debería ir a una universidad, porque tiene mucho potencial. Es una cerebrito. Pero Gustav dice, no ni mergas, ella la tendría muy difícil, y es mejor que no lo haga. Mientras tanto, Eva ha faltado a clases, y se va al muelle de un lago. A ese lugar, también llega Arbit, un chico de su clase, que le invita a un café, y luego a nadar. Entonces comienzan una amistad, que pronto se vuelve más cercana y cariñosa. Debido a su trabajo, Gustav está estresado, por lo que el Dr. Levi le recomienda ir a un centro de salud. Allí la pequeña Eva conoce a Eva Gridonet, y se hacen amigas. La prota le habla sobre Arbit, con quien se lleva bien, pero no parece muy interesado cuando ella le habla de ciencia. También le dice que quisiera ser bella como ella, pero Eva Gridonet le dice que en algún momento te das cuenta de que la belleza se pierde, y no tiene tanta importancia. Por otro lado, la situación en la estación no puede retrasarse, por lo que deben volver rápidamente. Al regresar, va al lago donde solía encontrarse con Arbit, pero lo ve con otra chica, y Eva se va con el corazoncito roto. Luego se dirige a la estación y busca a Chispas para contarle sus penas, pero no se encuentra en su puesto. Lo que pasa es que Chispas ha decidido sacrificarse y asumir la responsabilidad por los registros. Eva le reclama a su padre que no es justo que pierda su trabajo, y Gustav responde que esas cosas pasan, y así es la vida. Sin poder hacer nada, solo le queda ver tristemente como su amigo Chispitas se marcha. No, Chispas, llévame contigo, bro. Sácame de Latinoamérica. ¿Entonces eso se puede? ¡Yo quiero! Después de eso, la compañía de espectáculos de Johannes Joachim llega al pueblo. Con el cumpleaños de Eva acercándose, su padre le pregunta qué es lo que desea. Ella aún sigue resentida por lo de Chispas, y le pide un goniómetro para medir cristales. Además, le dice que no quiere ir al cementerio porque es una pérdida de tiempo, y en su lugar pide que vayan al espectáculo de rarezas. Gustav accede a su petición y asisten al espectáculo de Joachim. Allí presentan a unas niñas siameses, una mujer liliputiense, el hombre más alto, e incluso un hombre salvaje con vellos como los de Eva. Y cuando lo presentaron, alguien gritó, Nosotros tenemos uno de esos, refiriéndose a Eva. ¡Desgraciado! Gustav ya estaba incómodo durante la presentación, pero después de eso se retiraron de inmediato. Al día siguiente, Joachim visita la estación para reclutar a Eva, pero Gustav se niega porque cree que es repugnante. La niña se pone a escuchar a escondidas, y lo oye decir que la propuesta está vigente hasta la tarde, pues luego se irán. Eva lo piensa, y al sentirse diferente, empaca sus cosas para unirse al espectáculo, dejando una carta de agradecimiento a Hannah, quien al leerla va a buscarla, pero ya era demasiado tarde. Muchos años después, en 1931, Eva sigue formando parte de la compañía, viajando por todo el mundo y juntando dinero. Sin embargo, siente que todos se mueven, mientras ella se queda quieta. En ese tiempo, se da cuenta que los números son los únicos que siempre han estado ahí, como sus amigos, y después de haber ahorrado suficiente dinero, se va de allí para estudiar. Ya para 1936, ella se había convertido en una profesora de cálculos y matemáticas en la Universidad de París. Luego de una conferencia que dio sobre fórmulas modulares, está en una reunión con otros profesionales, y en medio de eso le entregan una carta que comunica la muerte de su padre. Así que regresa a su lugar natal y se reencuentra con Hannah, después asiste al funeral de su padre. Más tarde, Hannah le ofrece alguna de las pertenencias de Gustav, pero Eva las rechaza. Antes de marcharse, Eva le da un regalo a Hannah, y ella le entrega un folio que Gustav quería que recibiera. En la última escena, Eva viaja en tren y abre el folio, en el que encuentra varios dibujos de ella, siendo el último uno de su madre sosteniéndola como una bebé, dándose cuenta que su padre, a pesar de que era muy duro y frío con ella. Siempre la quiso y nunca la olvidó. De esta forma, termina esta bonita película. No olvides comentar, dejar tu like y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo video. Hasta la próxima, bye, los quiero. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción.